Buenas tardes Bueno, supongo que todos saben de qué vine a hablarles hoy, pero antes de que abarquemos este tema, mientras lo preparaba estos días me cayó una ficha bastante fuerte que es que hace unos 12 años más o menos yo vine a una de estas charlas por primera vez y ese mismísimo día empezó mi carrera profesional por medio de Eduardo Vergallo y Andrés Mayo que en esa época trabajaban juntos y bueno, vieron algo en mí, alguna inquietud o lo que fuera que vieron y me convocaron a trabajar con ellos y desde ese momento comencé mi carrera profesional. Y hoy, 12 años después, estoy aquí para contarles lo que fueron mis experiencias grabando en, ni más ni menos que a mi room. Y la verdad es que mientras preparaba la charla me pareció que no era un detalle hacer un pie en esto porque la verdad es que, como decía Cana, no por jactarme de eso, sino al contrario, sino para quizás abrirle la puerta a gente que a veces cree que las oportunidades o las cosas así por ahí trascendentales como puede ser ir a grabar un disco a Bay Road son oportunidades que simplemente se le presentan a determinada gente y lejos de eso, para mí fueron muchísimos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación y por sobre todo no perder el objetivo, ¿no? O sea, siempre para poder reunir todas esas cosas hace falta la intención de realmente querer hacer algo, ¿no? Lo que sea que uno quiera hacer en la vida. Pero me parecía que no estaba de más hacer una introducción con esto porque quizás algunos de ustedes están empezando, otros ya están avanzados, otros laburan, igual que yo, en cualquier otro lado, todos los días. Pero me parece que está bueno que sepan desde mi lado que me tocó vivir un montón de experiencias y, bueno, en este momento hablando de esta en particular, que lo que quieran está al alcance de quien esté dispuesto a sacrificar lo que haga falta sacrificar. El resto es salir a buscarlo. Bueno, sin más preámbulos, A Bay Road. El año pasado fui por segunda vez a A Bay Road. Fue distinto que la primera vez, ¿no? Porque la primera vez, obviamente, tenía un peso muy fuerte a nivel emocional y yo sentía que tenía que estar a la altura de la situación, ¿no? Obviamente. El segundo año fue bastante más relajado y me divertí un poco más y lo disfruté un poco más por varias razones. Algunas de ellas las vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bueno, y lo que les traje hoy es esta presentación simplemente a modo de guía como para que vayamos charlando de algunas cosas. Eso que ven ahí es una consola, no se ve la G, pero es una consola TG-1, 2, 3, 4, 5, MK2, de las que se diseñaban y fabricaban originalmente en EMI cuando todo funcionaba como una unidad, ¿no? La compañía discográfica, el estudio, el departamento de tecnología. Esta consola tiene solamente 8 salidas y 16 módulos. Y por suerte la conservan... Hay dos de estas consolas funcionando en la Bayroad, la MK2 y la MK3, que es un poquito más moderna. Son consolas transistorizadas y son increíbles. Después vamos a escuchar un poco en algunas cosas puntuales donde elegí usar el sonido de estas consolas para grabar determinadas cosas. Es muy impresionante ver una consola en la que en cada canal hay un ecualizador y un compresor y un limitador que hoy si uno lo quiere comprar es un módulo, ¿no? Que hay que ver a quién se lo pongo. Y bueno, ellos tenían uno para cada cosa que pasaba por la consola en esa época en la que nadie se cuestionaba si era más barato o menos barato hacer una consola sino si la estaban haciendo de la mejor manera que la podían hacer con el conocimiento que había hasta el momento. Y eso se nota cuando uno usa estos bichos y mueve las perillas te das cuenta que están construidos y diseñados con una mentalidad de excelencia, ¿no? De abaratar costos ni de buscar el componente más barato que haga que la tirada sea redituable. Pensemos que son bichos que se hacían a mano por el Departamento de Tecnología de EMI. Y bueno, y eso se ve. Y se escucha. Bueno, esta consola da a esa ventana que ven ahí atrás que la deben haber visto en algún que otro video. Vamos a volver ahí. Ahora, bueno, esa es la ventana que da a la sala. Es la ventana original que deben haber visto más de una vez en algún video, foto o grabación de los Beatles o de cualquier otra banda que haya pasado por ahí. Bueno, y el cerebro del estudio 2 de AmiRoad y del 1 también porque hay una igualita pero un poquito más grande. Esta consola que es por lejos la mejor consola que usé en toda mi vida y creo, no soy la única persona que lo dice. Me parece que realmente es algo que está por fuera de lo que uno se puede imaginar en el día a día. O sea, si les decía que en la otra consola uno ve esto, como de en cada canal tengo algo que hoy en día lo voy a comprar. Y bueno, esta consola se la conoce como el tope de línea del mundo analógico. O sea, si no me quiero mover del mundo analógico, no hay una consola que me permita hacer más cosas que las que me permite hacer esta consola. No vamos a entrar en detalles porque la pueden investigar ustedes por su cuenta. Ojalá algún día tengan oportunidad de usarla y de probarla. Una buena manera de usar y probar esta consola es la emulación del canal de Universal Audio que realmente tuve la oportunidad de compararlo y está muy, muy cerca. Y bueno, tiene como cualquier consola, ¿no? Como cualquier consola de estudio grande, ¿no? Su área de dinámica, de ecualización, bueno, todo lo que es la automatización también es súper versátil. No tuve la oportunidad de usarla demasiado porque estábamos grabando y no tenía mucho sentido más que para agrupar a algún que otro canal. Así que, bueno, nada, se las quería mostrar nomás. NIV 88RS, una cosa de otro planeta. Bueno, a ver quién sigue. Bueno, ahí está la sala. A mí, sobre todo después del primer año que fuimos a grabar y muchas veces me cruzo con colegas que me preguntan Bueno, ¿y cómo es grabar en Abbey Road? Y yo siempre digo lo mismo que es para mí una vez que atravesé esa barrera emocional de estar grabando un disco en Abbey Road fue el trabajo más fácil y divertido que hice en mi vida porque anda todo y hay de lo que quieras por 40. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ir a un estudio y decir, bueno, tengo este micrófono para el bombo y entonces voy midiendo, bueno, si uso estos tres para los tones, después la guitarra. Acá es inagotable. O sea, no solamente lo que tienen, sino que hace unos años se chuparon toda la tecnología de Olympic cuando cerró, que era otro estudio muy emblemático de Londres y realmente hay un cuartito que lo voy a visitar siempre el primer día que es donde están los micrófonos todos ordenaditos y bien mantenidos con un personaje muy simpático que se llama Lester que es el jefe de mantenimiento de los micrófonos y realmente es una cosa, es soñada la situación, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados acá a lidiar con un montón de eventualidades que no existen directamente. Todo está contemplado y para el momento en el que uno cree que algo está por fallar en realidad te das cuenta que te estabas equivocando. Bueno, esos son algunos, son gran mayoría de los teclados que hay en Abbey Road. de los pianos y teclados que hay en Abbey Road. Bueno, tienen varios tipos de jamón. La celesta, esa que ven ahí, es la celesta original que se escucha en alguno de los temas de los Beatles de los primeros discos. Farfisa, el piano vertical que dicen era el que está también en muchos discos de los Beatles y un Steinway y un Yamaha de cola. Y bueno, ahí se extiende un poquito más para atrás la sala. No me acuerdo ahora si debe haber alguna otra foto que lo muestra. Ese cuartito que está ahí lo habíamos armado para el percusionista de la banda del primer año que quería grabar junto con los demás en vivo y lo habíamos metido ahí adentro. Tienen esos separadores que están muy piolas porque se arman a medida para poder armar ese cuarto, uno más grande. Bueno, esta es una visión desde abajo de la sala, la ventanita esa que les decía. La escalera, que es una locura porque uno baja o sube esa escalera y se te viene como un relampagazo de imágenes muy impresionantes. Eso es un M49, un micrófono, un Neumann, también muy lindo, de diafragma grande, que también, ¿no? Cosas que uno por ahí, acá va a un estudio y bueno, dicen, tengo un M49 y allá son de entras y hay, no sé, 16. Bueno, este es el cuartito de grabación de voces que habíamos armado. Ahí había un tercer micrófono que no se ve, que es un C12 original de AKG. Ahí el de la derecha es un Kohl's y aquel un U47 valvular. Bueno, esta foto es el que está ahí a mi lado, es Ale, que fue el productor del primer disco que hicimos el primer año de Los Nuevos Monstruos. Y esta foto en realidad la puse porque se ve el rig de Conversores Prism, ¿no? También una locura. En el estudio de Mastering, donde yo aprendí a masterizar, y todavía sigue estando, el mismo conversor. Y era un conversor que era el único que había en el país en ese momento y era una cosa, porque salen una cantidad de plata descomunal. Y bueno, ahí grabás el multitrack con esos conversores, es decir, todo, derecho, entra y sale. Los hacen ellos, ¿no? Creo, si no me equivoco, son ingleses los conversores esos. Y bueno, solo para mostrarles eso, que a mí me impresionó mucho el primer día cuando entré. Bueno, como en todos los estudios tienen como también una opción de... La consola NIV que veíamos, ¿no? La 88RS, por más que es una consola muy versátil y demás, tiende a ser bastante transparente, si se quiere, ¿no? Al momento por ahí de colorear algo, no es quizás la mejor opción. Sí, la TG, y bueno, y como en muchos estudios tienen como una opción de preamplificadores quizás un poquito más... Más coloradores, más rockeros, y para eso usan estos NIV Montserrat, que también andan muy bien. Yo nunca los había usado y la verdad que están muy bien. Bueno, acá puse algunos de los micrófonos. Este es el C12 que les decía, es un C12 original de AKG. Y el de arriba es un C24, que básicamente es un C12 de cápsula doble en configuración estéreo. Ese micrófono, el primer año yo había usado un ambiente lejano, después vamos a escuchar un poquito de las cosas de la sala, los distintos micrófonos de la sala. Había usado una configuración así, pero con dos micrófonos, porque no había visto este. Y este segundo año descubrí que tenían este micrófono y bueno, lo reemplacé. Sobre todo también porque al usar este tipo de cosas con dos micrófonos hay que estar pendiente de que no se muevan y demás, ¿no? Y en tantos días de grabación y horas por ahí se puede mover un micrófono en una configuración que tiene que estar en un lugar muy preciso y está bueno tener la posibilidad de olvidarse de esas cosas. Bueno, ese que está ahí es Toby, la asistente que tuvimos el segundo año. Una cosa que me impresionó mucho, y esto me parece que es algo que vale remarcar, es el trato de la gente que trabaja en el estudio. Hace un tiempo, el primer año cuando fui, después de un par de días le pregunté a Paul, que era el asistente que tuvimos el primer año, le dije que me llamaba mucho la atención, como más allá de la idea que uno ya tiene como de los ingleses y su formalidad y demás, que me impresionaba mucho el nivel de respeto que había, con el que yo sentía para ser un argentino que estaba ahí grabando un disco en Abbey Road, donde todo tiene una manera, un porqué y una metodología, ¿no? Y él me comentó que era una política muy clara del estudio que establecen para toda la gente, no solamente para los asistentes, también para los ingenieros, la gente de mantenimiento. Básicamente me dijo así como que el que se hace el vivo no sobrevive acá. Y me pareció algo muy importante porque estamos hablando de uno de los estudios más importantes del mundo, ¿no? Y a veces, lamentablemente, uno acá quizás, no sé, a todos nos habrá pasado, ¿no? Alguna vez de ir a un estudio donde no habíamos ido nunca y encontrarnos con una persona que por ahí no sabe quiénes somos o lo que hicimos o a qué nivel trabajamos o la experiencia que tenemos y quizás a veces ese prejuicio se nota en el trato, ¿no? Y la verdad es que es algo que me sorprendió mucho y tenía ganas de recalcar. Bueno, en los pasillos de Abbey Road uno se encuentra con cosas como estas. No sé si identifican a los que están en el mundo de la mezcla y los plugins, seguramente identifican por lo menos a estos dos del costado. Este aparatito que se ve acá lo diseñó un ingeniero, que era uno de los ingenieros que trabajaba con los Beatles, porque a ellos les daba un poco de fiaca tener que doblar las voces, ¿no? Y que queden perfectamente dobladas y que no se pase, que no se... Bueno, ya saben. Entonces les diseñaron esta maquinita que básicamente es un modulador que va conectado a esa máquina de cinta que se ve abajo y lo que genera es una señal de morada que va modulando de acuerdo a como uno la setea y genera como la sensación no de un delay, sino de un doblaje de lo que sea que uno lo use. Ellos la llegaron a usar en solos de guitarra y un montón de cosas. Bueno, y uno sale por el pasillo y se encuentra con estas cosas ahí. Hace un tiempo una marca de plugins muy reconocida que se llama Waves hizo un plugin de esto que vale la pena probar, la verdad que está muy bien logrado. Este que ven acá es uno de los primeros ecualizadores estéreo que se construyeron. Es un ecualizador pasivo. Pasivo sería algo así como que no tiene tapas de ganancia o por lo menos es una de las cosas que quiere decir que sea pasivo. Y adentro, para que sea un ecualizador estéreo, tiene todo un mecanismo de engranajes que hacen que cuando uno mueve la perilla de un costado, se mueva la otra o al revés. Es muy impresionante verlo. Lástima que no tenía una foto del lado de atrás porque realmente es muy impresionante verlo y tomar conciencia de cómo en esa época se las ingeniaban para poder tener un procesador estéreo y que los dos canales respondan de igual manera. Bueno, y este que está acá es un detalle que quería poner que me impresionó mucho. Básicamente es una máquina Studer de 24 canales pero que está configurada para grabar solamente 8. Bueno, no me voy a entrar en detalles. Es un lujo que obviamente no tuvimos la posibilidad de usar pero me impresionó mucho encontrarme con eso ahí y pensar que quizás alguien se dio el lujo de grabar 8 canales en una cinta de 2 pulgadas. Bueno, siguen los bichitos. Estos, como les decía, los compresores estos no porque son de Altec pero esta es una consola original más vieja que la primera que vimos porque eran valvulares. Esta es una Red.17 que está guardadita en un placar en el pasillo. Y es un tema, o sea, si pediste la arman y la ponen pero es más... Ya de ahí creo que empezás a cruzar el límite y sí te empiezan a odiar un poco los asistentes. Pero bueno, por lo menos logré verla y sacarle unas fotitos. Esta es uno de los primeros prototipos porque la consola que quizás los que la tengan vista no sé, como la consola típica que salían las fotos de los Beatles y eso es una consola más grande que ya era un modelo más avanzado de la línea Red. Y estos son los famosos Altec RS-124 que hay plugins también que los emulan. Son tremendos, ¿no? La verdad es que es increíble sobre todo el mantenimiento que tienen las cosas porque muchas veces uno tiene la posibilidad de ir a lugares donde se encuentra con estos aparatos y bueno, y lamentablemente no están en las condiciones en las que deberían estar para funcionar realmente bien, ¿no? Y esta gente, bueno, se toma el trabajo de que lo que sea que uno quiera de una lista gigante de procesadores que te ofrecen para elegir estén en condiciones. Y la verdad es que es un sueño. Bueno, estas dos que siguen están muy piolas porque una de ellas, que es esta, donde salí en la foto, los que no saben, es una de las primeras, si no la primera, reverb que existió, que es básicamente un cuarto donde mandan sonido, rebota y lo levantan con un micrófono, dos micrófonos o los que quieran. Es lo que se llama un echo chamber, de ahí el chamber de las reverbs, de cualquiera, ¿no? Cuando dice chamber está tratando básicamente de emular algo parecido a esto. Ese parlandito que está arriba es el que saca la señal, después vamos a escuchar en la sesión también un poquito de eso, para que escuchen un poco como sonaba. Es el mismo cuarto que está en el fondo del estudio 2, que hemos escuchado en millones de discos. Y esta otra cosita que está acá es una máquina Studer de cuarto de pulgada que usábamos con un body speed que es para variar la velocidad de la cinta y de esa manera poder generar un delay por medio de la cinta, variando el tiempo, ¿no? A ver. Estas dos las tenemos en la sesión, después vamos a escuchar un poco como sonaba. A ver si me morfea algo. No, ahí está. Bueno, no tuve la oportunidad, sí tuve la oportunidad de asistir. Obviamente no, no, el disco solamente lo grabamos y se mezcló acá, y se masterizó acá, pero esta es una cortadora de vinilo Neumann que tienen por lo menos dos o tres en Abbey Road, porque ahí mismo hacen masters en vinilo para mandar a replicar. Tuve la oportunidad con un chico que se llama Christian Wright, que es uno de los ingenieros de mastering de ahí, de, bueno, de presenciar cómo corta el vinilo y es toda una experiencia realmente increíble que te hace viajar en el tiempo. Y todo eso que está ahí es simplemente la fuente y controlador de toda esa máquina, ¿no? Por la pantallita él puede ver el surco y ver cómo se está cortando el surco y ver que todo está en condiciones. Y básicamente una vez que lo tiene lo pone en una caja que está preparada para transportar eso sin que se mueva, se raye o se golpee y a la fábrica. Bueno, y esta es la consola del estudio donde trabaja Christian. La mayoría, salvo el, 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 esto, el que ven con botoncitos de colores es un ecualizador Prism de mastering, en su versión de mastering. Lo de arriba es un compresor Yago Hill, también de mastering, valvular, por eso es tan grandote. Y todo lo que está allá es lo que eran las consolas originales de mastering que las siguen conservando. No las usan enteramente, mucho está de facha, pero mucho lo siguen usando. Son las consolas originales que fabricaban ellos para masterizar los discos. Bueno, el segundo año que fui a Bayro del año pasado tuve la increíble oportunidad de contar con ese personaje que está ahí, que es Juan Chivalerón, como productor artístico de lo que estábamos haciendo. Y bueno, de alguna manera simplemente quería, quería traerlo acá entre nosotros porque para mí fue una, una experiencia realmente increíble. Yo, de alguna manera uno cuando, cuando va entrando en la industria, ¿no? Y ves gente que, bueno, decís, claro, este tipo laburó con fulano, laburó con aquel. Y no les voy a negar que uno también a veces se va llevando alguna que otra decepción de algunos personajes, pero Juanchi es realmente un ejemplo de una persona que se dedica y que sabe muy claro lo que está haciendo. Y no, no por nada tiene la carrera que tiene y, bueno, me pareció que para mí fue, fue realmente un, algo muy significativo. Aprendí muchísimo trabajando con él y me parecía que estaba bueno nombrarlo porque muchas veces uno se encamina en el laburo, ¿no? Como esta es una profesión como muy de uno, yendo para adelante, ¿no? Y la posibilidad que te da trabajar con otra persona y combinar el laburo y saber que, bueno, la otra persona se está encargando de que, no sé, en este caso de la parte artística y yo puramente de la parte técnica. Y relajarse en eso y aceptar el lugar que está cumpliendo cada uno para complementar es algo que puede llevar a resultados realmente muy satisfactorios. Bueno, y esto es lo más importante. No sé si se ve muy oscura la foto, pero hay un bar en Abbey Road, en la cantina, le dicen, donde sirven una cerveza tirada muy rica, la más barata que encontré en toda la ciudad. Cosa que también me sorprendió porque quizás uno pensaría que en el bar del estudio te van a estafar, ¿no? Y te van a cobrar la cerveza tan cara como te la puedan cobrar. Así que este fue el último día del primer año que obviamente nos juntamos ahí a celebrar un rato. Bueno, hasta aquí la presentación que había preparado para que viéramos un poco el estudio. ¿Cómo estamos de tiempo, Cana? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a pasar ahora, antes de que me pregunten lo que me quieran preguntar, a una sesión que traje. Esta es de la última grabación que hicimos, la del año pasado. Fíjense que abajo, esta sesión no la hice yo, la hizo la asistente de Abbey Road y está impecable. Si la hubiera hecho yo sería un caos. Fíjense que abajo dice, en la mayoría de los casos, no en todos, el preamplificador y el micrófono que se está usando. Bueno, acá tengo tres micrófonos de bombo y un sub. Quizás algunos, no tengo duda de que si todos los días de mi vida grabaran Abbey Road, no estaría usando cuatro micrófonos de bombo. Pero bueno, es una de esas situaciones en las cuales está bueno llevarse las opciones para poder analizarlas con más perspectiva y con tiempo. De hecho, en muchísimas cosas de las que grabamos, de la manera en la que las plantee, me apoyé mucho en la opinión precisamente de la persona con la que me habían puesto a trabajar, que era del estudio y charlando mucho sobre la sala y sobre obviamente la experiencia que esta gente tiene trabajando ahí. Y bueno, siempre tratando de escuchar recomendaciones y probando cosas distintas. Sin ir más lejos, creo que uno de esos micrófonos de bombo es el D30, que es un micrófono viejísimo. No sé si, no lo tengo ninguna foto acá, pero es ese micrófono de AKG muy muy grandote viejo, que es el que se usaba para esas cosas, ¿no? Es un micrófono dinámico de diafragma grande. Lo pusimos por recomendación del asistente y bueno, hay varias cosas y ven, por ejemplo, acá hay unos ambientes que pasan por la TG. Acá hay otro ambiente que dice Trash, que está como medio distorsionado, que pasa por la TG también. El resto todo va directamente por la consola Nib. No está especificado, algunos... Ah no, perdón, todos esos que dicen Nib son los Montserrat que veíamos en la foto anterior. Los que dicen Desk son los que van por la Nib de la consola. Vamos a escuchar un poquito acá. Ah, a ver, vamos a hacer así. Ahí va. Si podemos darle un poquito más de volumen. No está viniendo. A ver ahí. A ver un segundo, chicos. Bueno, esto es el overhead de la batería, que lo tenía con un par de estos C12 de AKG, que son valvulares. Vamos a ir abriendo estos canales de bombo que les decía. Este es el micrófono, es el AKG viejo, que está afuera. Acá tenemos un 47F, que es un micrófono muy usado para este tipo de cosas. Hay un Beta 52 adentro. Pero lo que más me interesa que escuchen, y una de las cosas que a mí más me sorprendió, es la sala. Porque realmente hace la diferencia, ¿no? A veces uno va a un estudio y están todos los prees, todos los micrófonos, y la sala realmente, en este caso, hace una diferencia abismal. Fíjense, por ejemplo, acá tengo un estéreo. Este es el estéreo que les decía del micrófono estéreo, ¿no? Del AKG. Es un ambiente dentro de todo cercano. Este es un ambiente mono que tenía. Que está pasando por el compresor de la consola de la AKG. Y este es el ambiente... Perdón, este es el del C12, ¿no? El del C24. También pasando fuertemente por los compresores de la consola. Bueno, y acá, una de las cosas que aprovecho para hacer es, en el momento en el que estamos trackeando, trato de llevarme las cosas que sé que no voy a tener de vuelta en casa. Como, por ejemplo, el chamber que veíamos, ¿no? Esta es la batería yendo al chamber. Después, acá tengo, por ejemplo, una Reverb, un Plate, una MT, que no es... No es ninguna ciencia, ¿no? Acá tenemos estudios donde hay Reverb's MT originales. Pero bueno, en el momento trato de capturar... No deja de ser la MT de Abbey Road. Bueno, de alguna manera trato de llevarme todas las herramientas que crea. La verdad es que, obviamente, el tiempo no es un detalle. El primer año teníamos cinco días para grabar un disco de 14 tracks. Y el último año tuvimos siete días. Pero bueno, de cualquier manera, son muchas cosas. Obviamente los chicos van con un entusiasmo que los desborda y que hay que ordenar y tratar de llegar a tiempo con todo. Y bueno, una buena manera de no enroscarse en el momento es hacer un seteo general tratando de aprovechar todas las cosas que quizás yo crea que después, para algunos temas en particular, me van a servir más que para otros. Y simplemente tener esa paleta de colores abierta para poder después experimentar en cada una de las canciones. Vamos a seguir acá. Acá está este otro, que es un micrófono muy barato, que uso siempre ahí, que también está pasando por la consola. Estas cosas son colores, ¿no? O sea, cosas que a veces increíblemente terminan siendo la batería de la canción. Muchas veces hay muchísimos discos donde uno escucha y dice, uh, ¿cómo suena esa batería? Y por ahí esa batería es esto. Obviamente procesado, igualizado y con algún efecto o lo que sea, ¿no? Pero muchas veces suele pasar que esa batería que uno dice, uy, qué carácter tiene esto y qué personalidad, es un micrófono bastante hecho pelota y por ahí reforzando desde los micrófonos individuales algunas cositas que se quedan cortas, ¿no? A mí es una técnica que me gusta mucho, por eso trato de siempre llevarme estas opciones. Vamos a seguir un poquito. Teníamos en la sala, hay uno de los problemas o de las condiciones que trae la sala del estudio 2, es que no hay lugares reales donde aislar cosas. Lo que hay son dos paneles muy grandes, cuatro paneles en realidad, dos de cada lado de la pared que se cierran, pero que en el techo están abiertos y que mismo donde cierran nunca cierran del todo, tienen ruedas así que el sonido pasa por abajo también. Básicamente lo único que hacen es atenuar un poco lo que sea que uno ponga ahí adentro. En ambos casos nos jugamos a tratar de lograr un volumen de guitarra que no fuera demencial y poder hacer la toma en vivo con el bajo y la batería y la guitarra sonando ahí con la guitarra en la sala, ¿no? Y bueno, teníamos dos equipos de guitarra, un Vox y un Twin Reverb, si no me equivoco. Había un Blues Breaker también, pero no me acuerdo en este tema exactamente qué se estaría usando. Vamos a escuchar un poquito cómo suena eso. Tienen tres micrófonos cada una. A ver. Esto es un 421, es en Heiser. Acá, un Roger, un micrófono de Sennheiser. Y por último, el 409, que es una cosa genial. También es en Heiser, que son micrófonos. Es el modelo viejo de lo que hoy se conoce como 609, creo, o algo así. Que tiene la chapita dorada del lado de adelante. Y del otro lado, los micrófonos son los mismos, pero tenemos otro equipo de guitarra. A ver, volvamos ahí. A ver. A ver. Bueno, ¿qué más hay acá? A ver. Hay un piano, si no me equivoco. La verdad es que no tengo mucho registro. O sea, es tan rápido todo ahí. Yo lo que hago el primer día es... Eso que vieron, ese círculo de teclados que vimos en la foto. Lo que hago es tener todo listo para usar en el momento en el que haga falta, ¿no? Entonces, por ahí es... Tenemos la toma del tema y decimos, bueno, hay que grabar el piano. Bueno, a ver, probemos con este piano. Bueno, no. Pásate al lado. Para probar con aquel. Y cuando damos con el que mejor sirve, va con ese. Y muchas veces no queda el registro de cuál es. Pero seguramente suena bastante bien. Bueno, no me queda mucho tiempo. Así que lo que les quería mostrar también, que me parece que está bueno, es esto que les decía. Los efectos que les llevo grabados de las voces. Esta es la reverb, la MT. Vamos a poner un poquito de la voz. Este es el chamber. Y este es el chamber. Y este es el chamber que les decía, la de la cinta. Adentro de mí, las águas pasan al mar. Bueno, hasta ahí, con los tracks. No sé cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo queda, Kana? Se fue, Kana. Bueno, cinco minutos. Bueno, chicos, nada. Se los dejo a ustedes para que pregunten lo que quieran. No sé dónde está el micrófono. Si alguien tiene alguna duda en particular, algo que quisiera preguntar o saber o lo que sea. ¿Quién tiene alguna duda o algo? ¿Quieres contar algo? Yo, más o menos, quería preguntar... ¿Qué tal? Quería preguntar más o menos... ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan. ¿Cómo fuiste decidiendo cómo poner los ambientes? ¿Con qué micrófono? Yo sé que, más o menos, uno le pregunta a veces a los técnicos del lugar, pero, digamos, para que no se vuelva una locura, el tiempo se te vaya. Sí, sí. Bueno, por suerte, el primer año, los dos años, tuve un día entero para setear el estudio. Porque siempre, como esto es en contexto de un concurso y demás, ¿no? Siempre hay como un tiempo en el que todos se están ocupando de cosas que no tienen nada que ver con grabar el disco y yo aprovecho ese tiempo para avanzar, ¿no? Entonces, nada, sí, obviamente, consultando con los chicos del estudio y también un poco desde la especulación de lo que quizás sabemos y conocemos de determinados modelos clásicos de micrófono, que quizás acá no tenemos acceso todos los días. ¿Cómo decirte? Me cuesta creer que si pongo ese micrófono estéreo AKG en el fondo de la sala no me va a dar algo que me va a servir eventualmente. Lo que hago sí es esto, ¿no? Tener distintas distancias. La batería, por lo general, la pongo en el fondo de la sala y entonces tengo un primer ambiente estéreo que me da como una sensación de ambiente no tan radical y sobre todo la distancia, ¿no? Porque empiezas ya a los del fondo ya, si te los pongo con lo otro, no solamente tienen, digamos, una reverberación, sino un eco, ¿no? Entonces, bueno, también, como te decía, o sea, es muy probable que si yo grabara ahí todos los días y digo, bueno, para este tema quiero tal cosa, ya sé, y voy y pongo el micrófono ahí. Como no es el caso y hay un montón de opciones, la consola, no me acuerdo, pero creo que tiene como 68 módulos y más la otra consola, más los precios externos, más todas las entradas que hay, o sea, entonces mi mejor opción es plantear todo lo que pueda plantear, que todo tenga un carácter particular y que todo me sirva, me pueda eventualmente servir para algo. Y en el momento, bueno, me ocupo de que la toma esté buena, digamos, ¿no? De escuchar más lo que tiene que ver con la toma y lo que la canción está necesitando y por ahí sí, una vez que está todo eso armado, decir, che, para este tema estaría bueno, no sé, grabar el Farfisa, pero medio roto, pasando por bueno. Entonces lo armamos y lo probamos, pero ya tengo toda una plataforma de situaciones que sé que me van a permitir armar después la canción como necesite armar. ¿Alguno más? Allá hay uno, allá hay otro. Hola, ¿qué tal? ¿Nombre? Sebastián. Sebastián, diga. Mi consulta en realidad es si algo que hayas aprendido de trabajar con los técnicos de allá, que te haya sorprendido, que te gustaría compartir, algo del modo de trabajar de ellos, que hayas dicho, guau, qué bueno esta... Y la dedicación. Son pibes que, nada, que a veces van a las 6 de la mañana a armar sesiones para 120 tipos que tienen que venir a cantar juntos. Está bien. Tienen, obviamente, trabajar en Aveirold, para ellos, o sea, a niveles... Es como trabajar en una empresa, la que sea. Tienen vacaciones pagas, tienen aguinaldo. O sea, cosas que acá solamente podés suplir con hambre de aprender. Allá, una vez que firman contrato y están trabajando, están trabajando como en cualquier otra empresa. Y les pagan horas extras y está todo cubierto. Pero igual, van y ponen lo mejor de sí y con buen humor y con... Sobre todo con profesionalismo. O sea, también tenemos que entender que la gente que entra a trabajar ahí, la mayoría se recibió de algún tipo de carrera universitaria dedicada a la música o a la carrera... a la producción musical, ¿no? Ya vienen con una data importante los pibes cuando entran a trabajar de cero ahí. Entonces, eso también los pone en un lugar, ¿viste? Que... Yo, como les decía al principio, trato de... No se me ocurre nada puntual ahora. Bueno, obviamente que todas estas truquitos de mandar la... O sea, lo que te decía, ¿no? Fijate, yo llegué el primer día y el pibe, cuando me quise dar cuenta, me había armado la sesión. Y yo ya no me tenía que ocupar más que decirle, bueno, a ver, probemos esto así, lo metemos por acá, lo sacamos por allá, traeme los compresores, eso. O sea, yo me había preparado una lista en función del equipamiento que figuraba en la página o en la lista de todo lo que quería probar. Y entonces llegué el primer día y le dije, bueno, traeme esto, 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 esto. Y me dicen, bueno, no, pará, pará. Y dicen, no, mirá, esto, fijate que esto, todo el mundo cree que... Está buenísimo. Y me dice, una mierda. Y, o, me dice, no sé, viste, este micrófono... La verdad es que no... Me parece que lo que más me llevo es la experiencia desde un lugar íntegro, viste, secretos. La verdad es que es lo que decía hace un rato cuando la gente me dice como, che, ¿y cómo... ¿cómo es grabar un disco en Abbey Road? Y es grabar el disco más fácil que vas a grabar en tu vida porque anda todo. Obviamente, me senté, me imprimí el manual de la consola, me lo prendí de punta a punta, llegué y estaba en una situación también, en un lugar en el que no hubiera estado si hubiera ido como si... como voy a mi estudio a la mañana y no me preocupo por nada. Pero teniendo ese background de haberme preparado para ese momento en particular, el resto fue eso. O sea, el único... la única presión era la emocional de estar en el lugar en el que estaba grabando un disco. Gracias. Por favor, ¿alguien más? Allá. Hola, Max. Maxi, acá. Ahí va. Pregunta. Diga. Habiendo trabajado en un estudio con tanta abundancia de recursos, la pregunta es que nos queda a los estudios que están acá como para intentar empatar de alguna forma el nivel sin el recurso técnico y cuánto crees que el ingenio creativo de justamente los ingenieros de acá puede acercar al nivel a nivel mundial como es todo. Lo único que importa en esta profesión es el talento. No... Obviamente, digo, no podés pretender que algo suene a un nivel, digamos, grabando a un pre... No voy a decir marca. Eh... You know. Eh... No. Pero si tenés un piso, tenés un micrófono que sabés que está bien, un pre que sabés que está bien, el resto es lo que... Digo, obviamente, también están las cuestiones acústicas, pero por sobre todo yo siempre digo una cosa que es cuando el intérprete está haciendo lo que tiene que hacer o mejor dicho, cuando el intérprete está a la altura de lo que pretende lograr, el audio se convierte en algo conceptual. O sea, si yo grabo un baterista que la tiene atadísima con su batería afinada por él con sus platos o con todo como él lo quiere, la manera en la que el cuarto hace sonar esa batería automáticamente se convierte en concepto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Eh... Lo mismo pasa con un cantante, con un guitarrista. Hay montones de voces de clásicos que si hoy yo te pongo en un estudio y te pongo un cantante a grabar con ese audio del tema de Bowie que escuchamos toda la vida, vos llegás y decís esto es una mierda porque no está Bowie. Entonces, para mí tiene que yo hace mucho, me encanta obviamente ir a grabar y tener todo eso a disposición y es un sueño y es genial. Pero después llega un momento en el que el músico es el que... el que habla, ¿viste? Y yo estoy convencido de que esas cosas que nos gustan, de los discos que nos gustan, empiezan en el momento en el que el músico está haciendo lo que tiene que hacer. yo me puedo ocupar de ver de qué manera voy a hacer algo en función de la estética del audio si el músico está haciendo lo que tiene que hacer. Si no, primero me voy a tener que ocupar de afinarlo, de editarlo. ¿Se entiende? Sí, me parece que está muy bueno remarcarlo también. Es eso, la tecnología lamentablemente retrocedió al ejecutante, al intérprete. Lo hizo retroceder porque ahora sabe que se puede arreglar. Antes no había chance, antes te mandaban a tu casa. Y bueno, y eso se ve todos los días. Entonces, ese es el lugar en el que vos podés decir, bueno, lo que si si la fuente me da lo, me está dando lo que pretende darme. Porque esa es la otra. Muchas veces nos encontramos en situaciones con músicos que dicen, no, pero yo quería que el, y bueno, llamemos un baterista. Llamemos uno que venga y haga lo que tu baterista cree que está pudiendo hacer. Porque ese que suena en ese disco que a vos te gusta sabe lo que hace. O, no sé, o está en un lugar y no quiere decir que hace un tiempo estaba leyendo ahí una anécdota muy conocida de Samalea que él cuenta siempre. Que el primer disco que fue a grabar a un estudio con una banda en la que tocaba se llamaba Metrópolis, o Metrópolis, Metrópolis creo, lo mandaron a su casa. El productor lo mandó a su casa. Y le bastó para convertirse en el baterista en el que se convirtió. Y a veces por ahí hace falta que te manden a tu casa. Porque porque si no, si vos haces y viene otro atrás y arregla, no aprendés, no aprendés nada nunca. ¿Viste? Y para mí se trata de eso. No, no, no creo que haya una gran distancia entre ION y Abey Road. Sí, lamentablemente la distancia del mantenimiento que es obvio por qué no está y es porque los números no cierran. Abey Road si no tuviera el subsidio estatal que tiene hubiera cerrado hace un montón de años. Y por eso se puede dar el lujo de tener todo completamente mantenido y todo funcionando. Y bueno, funcionar es una institución que hoy en día tienen un instituto que abrió el año pasado. Un montón de cosas. Pero bueno, hay un legado de toda esa tecnología que requiere de mantenimiento y para que esté mantenido hace falta dinero que a veces no está. No es que alguien se lo está guardando, simplemente no está, no llega. Y bueno, eso es una realidad con la que tenemos que lidiar todos los días acá. Pero me parece que el talento prima por sobre todo. Esa es mi opinión. 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 Esa es mi opinión.